Japón se sumerge en el corazón de las tinieblas de la accidentada central nuclear de Fukushima. Las imágenes grabadas por un nuevo robot submarino en la base del reactor número 3, el más deteriorado, muestran escombros y posibles restos de combustible atómico fundido de un espesor de entre 1 y 2 metros. Conocer el estado de los desechos nucleares de los reactores es fundamental para poderlos retirar con seguridad y desmantelar la planta atómica. A pesar de que ya han pasado seis años desde el accidente, los niveles de radiación son tan altos que impiden que se acerquen operarios humanos.